Tarde, pero los cortes de energía eléctrica sí se efectuaron en las calles y colonias de Jalapa, anunciadas por la CFE. La interrupción en el servicio de este jueves se efectuó sobre las calles Luis J. Jiménez y Pablo Frutis. En esta última, los vecinos confirmaron que los trabajos se iniciaron después, no a las 10 como lo había anticipado la comisión. Pese a ello, los trabajos continuaron de manera ininterrumpida, afectando incluso el suministro de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado. Los trabajos de mantenimiento estuvieron mayormente enfocados en el despeje del cableado invadido por los árboles, así como la sustitución de los componentes que, de acuerdo al personal de la CFE, alimentan los ramales que distribuyen luz a diversos puntos de la ciudad. Las maniobras e interrupciones de luz en Jalapa continuarán el viernes 19 de febrero, aunque la CFE y el propio presidente de la República piden paciencia ante este y demás problemas que han provocado apagones en distintas ciudades del país. De 6 a 11, que nos ayuden consumiendo menos, todos los mexicanos. Ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar. Con imágenes de Eli García, Elías Durán, Meganoticias.